El Papa Francisco defiende, una vez más, fiducia supplicans. Recientemente se dio a conocer las declaraciones del Papa Francisco a la revista Credere, en la que llamó hipócritas a los críticos de las bendiciones a parejas homosexuales y parejas en estado irregular. Nadie se escandaliza si doy mi bendición a un empresario que quizás explota a la gente, y esto es un pecado gravísimo, mientras se escandaliza si se la doy a un homosexual. Esto es hipocresía, dijo el Papa. Repitió lo que se dijo en la audiencia del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans ha recibido críticas por supuestas ambigüedades, pese a que reitera la enseñanza tradicional del matrimonio y sitúa las bendiciones a parejas homosexuales dentro de la piedad popular. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Si quieres conocer de manera breve el contexto de Fiducia Supplicans, te invito a ver el video que hice al respecto.